Seguimos informando en ProAgro y hoy queremos hablar nuevamente del programa Más Algodón de la FAO que se impulsa en una cooperación trilateral en la que está involucrada también nuestro país. Y al hablar de producción de algodón, lo más importante para el productor es tener donde vender, tener un mercado seguro y una de las formas de generar este mercado justamente es un trabajo que están realizando con artesanas de la ciudad de Yateitu. Y ya estamos a esta hora en comunicación con Liliana Escurra. Ella es presidenta de la Cooperativa Multiectiva de Producción Artesanal de Aopoi y de Servicios de Yateitu. Liliana, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación. Para nosotros es un placer estar aquí para poder dar un poco a conocer todo lo que el proyecto vino a hacer a nuestras vidas aquí en Yateitu. Liliana, adelante por favor, comentanos cómo ustedes se van enterando para empezar a colaborar justamente con este programa que es Más Algodón también allí en esa zona del país. Bueno, el acercamiento del proyecto Más Algodón con la cooperativa se da entre el año 2014-2016 cuando el proyecto empieza a realizar unos estudios de casos de éxitos que reflejan experiencias en materia de equidad de género que incluye el rol de hombres y mujeres asociadas en cooperativa. En este caso, nosotros somos una cooperativa de producción artesanal y que proveemos las buenas prácticas inclusivas para lograr la igualdad de género en el desarrollo del sector algodonero. Bueno, este estudio, en este estudio que se realizó, bueno, este estudio se realizó en varios países como Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. En el nuestro, ellos identificaron la cooperativa de producción artesanal justamente de Yateitu. Posterior a esto, se realizó una sistematización de la experiencia para socializar las buenas prácticas con el fin de compartir las experiencias con el resto de las compañeras de la cooperativa de producción artesanal de Yateitu. Liliana, ustedes se dedican netamente a la artesanía o ustedes también como cooperativa producen algodón. Contanos un poco para que podamos entender cuál es el ambiente de trabajo, vamos a decirle, en Yateitu. Sí, nosotros somos una cooperativa donde lo que desarrollamos son los bordados artesanales, los bordados típicos de aquí de Paraguay en las prendas de Agopoí. También tenemos un grupo de artesanas que tienen el cultivo en sus casas, que es en el cual desarrollan ellos el hilo para poder hacer posteriormente el telar, que es el auténtico Agopoí, que actualmente se está impulsando mucho también, eso ahora se está volviendo a retomar. Yo creo que este proyecto vino a generar una conciencia por parte de la gente y empezar a querer y a utilizar más lo que son nuestras prendas. Totalmente de algodón, 100% natural son. Muy importante lo que mencionabas en cuanto a las artesanas que producen también el algodón, porque Liliana, de algún modo ustedes allí están cuidando también la calidad de esa materia prima, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, yo te puedo decir que entre las acciones que el proyecto ofreció a la cooperativa, uno fue justamente el poder aprender a darle el valor agregado a nuestro producto. La cooperativa empezó con unas capacitaciones para mejorar el producto, el desarrollo de una identidad de marca, donde aprendimos a diseñar nuevas prendas, aprendimos a combinar colores, también digamos que el asesoramiento técnico que el proyecto más algodón vino a ofrecerle a la cooperativa a través de una pasantía realizada por estudiantes de la Universidad SMT de Berlín. Fue muy importante porque si bien estábamos asociadas, si bien estábamos trabajando, nos faltaba mucho saber, bueno, cómo seguir adelante, cómo seguir produciendo, cómo poder mejorar nuestros productos. Y yo creo que esto fue lo que el proyecto más algodón vino a desarrollar en la cooperativa para poder seguir, vino a prepararnos, digamos, para todo lo que venía posteriormente después de esto. Liliana, nos contabas que ustedes mismas se encargan de preparar los hilos que van a usar. ¿Esto lo hacen desde siempre o fue algo que tuvieron que hacer en algún momento porque tuvieron necesidad? Contanos un poco más acerca de ese proceso de tener ustedes mismos, vamos a decirle, todo desde el campo hasta la terminación final de la artesanía que tanto admiramos y disfrutamos tanto en el Paraguay como ahora también se está dando a conocer en el mundo, ¿no? Bueno, sí, esto viene de generación en generación. Hubo en la época del doctor Francia cuando las fronteras se cerraron, las artesanas se vieron y que ya no había, no se podía introducir textiles de otros lugares. Entonces las artesanas se vieron obligadas a desarrollar ellas su propia tela, vamos a decirle. Entonces empezaron a cultivar el algodón en el patio de su casa, algunas tenían sus pequeñas chacras donde ellas cultivaban su algodón y empezaron, esta es una técnica que se aprendió, vamos a decirle, de los españoles. Entonces ellas empezaron a desarrollar sus propios tejidos y empezaron también a empezar a bordar, a plasmar los distintos diseños, lo que ellos veían, por ejemplo, actualmente tenemos casi todos los bordados que desarrollamos llevan el nombre de cosas que se ven en la naturaleza. Por ejemplo, las artesanas al mirar, por ejemplo, los ojos de una mujer morena, vamos a decirle, le llamaba la atención y entonces le ponían de repente el nombre de Cambareza o de repente, por ejemplo, Yubiru Pia, o sea, todos los nombres que llevan los bordados vienen inspirados en lo que las artesanas ven en la naturaleza, de la imaginación de ellas y los empiezan a plasmar en los telar, en las telas. Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta experiencia de trabajo y bueno, les deseamos éxito y bueno, que tengan más producción de algodón ustedes mismas y por supuesto, que sigan la producción de artesanía también desde allí, que es la capital de la OPOI en nuestro país. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y bueno, más que nada, agradecer al proyecto Más Algodón que vino a desarrollar esto aquí en Yataitú, conjuntamente con la Cooperación Sul Sur Trilateral, entre la Agencia Brasileña de Cooperación ABC y el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay y por supuesto a la FAO. Muchísimas gracias por el tiempo.